¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Entonces ahora resulta que lo tengo que dejar ir Porque su mujercita lo mandó llamar ¡Olvídese, hermano! Entonces, ¿para qué me dejó leer esta carta? Pues para que sepa que su mujer está bien Y para que se concentre en las cosas que tiene que hacer Mire, usted no va a ser ni el primero Ni el último en perder a su familia por la causa revolucionaria ¿Estamos? Estamos Hablaron de un hombre con un tatuaje de águila en la espalda ¿Y luego, Héctor, cuente usted o testigo? Don Gonzalo, yo no entiendo Porque, como le dije, yo acabé con todo ¿Cómo es que se llamó la vida de esa? ¿Usted se acuerda Una que estuvo por allá en los llanos Fisgoneando? Que cogimos en una mentira Se llama Isis Cardona ¿Isis Cardona? Sí Le tengo una invitación Gracias ALC, Asamblea Latinoamericana de Contactados Recido nuestra más cordial invitación al evento Clara Perdóneme Si hubiera sido solo por mí Yo no hubiera dicho nada Pero usted sabe cómo es la gente de ese pueblo Termina uno metido en líos Solo por culpa de otras personas Nos iban a matar a todos Yo no sé si usted sabe que yo ahora tengo una nieta Y yo la voy a cuidar Acuérdese que yo le dije a Teresita Pues que no se fuera a ir para allá Y usted ni Teresita me hicieron caso Perdóneme, Clara Perdóneme, perdóneme, ¿sí? Diga que me perdona Diga, diga Diga ¿Qué tal que usted se muera y pues nos quedemos así? Clara Nombre a Teresa Su mujer esta que lo ha ¿Usted la quiere ver a ella? Bueno, ahí sí toca Como usted mismo dijo Primero me voy a tener que hacer un mandado El cartero de Puerto Vallada Que el acordeonero no vuelva a recibir cartas Tengo entendido que esta jovencita es la novia de don Carlos Leder Alias Charlie Falsedad en documento público ¿Qué clase de documento? Un registro civil lo falsificó para poder salir del país con su novio Ahora vea esto, coronel Orden de captura con fines de extradición del señor Carlos Leder Rivas Charlie Once Carlos Leder was arrested and extradited to the United States He was unable to bribe, intimidate and murder his way out of police custody Like other drug kingpins such as Jorge Ochoa and Pablo Escobar Had been able to do for the last several years in Colombia Leder's seven month long trial focused on the role of the Bahamas In international drug trafficking The prosecution charge later took over the Bahamian island known as Mormon's Cay And used it as a way station for cocaine between Colombia and the southeastern United States Much of the testimony centered on alleged bribes to Bahamian officials by drug dealers In return for virtual freedom to smuggle drugs through the islands Witnesses testified those bribes went all the way up to the Bahamian prime minister Lyndon Finley Though Bahamian officials have strongly denied those charges Si ve este cajón, coronel, mírelo, mírelo bien Este está vacío, ¿cierto? ¿Sabe qué va a meter ahí? La orden de captura contra Pablo Escobar Pero la más bonita es esta, miren Doctor Lara, usted es un genio No, yo no, los habitantes de Pacho Por fin Qué bien Y la gente encabezada por el cura Puso una denuncia contra Rodríguez Gacha Por corrupción a la comunidad Pero ese delito no existe Sí, ya sé, eso es problema del juez Lo importante es que finalmente Hay una denuncia contra Rodríguez Gacha No, yo no, yo no, yo no ¿Qué pasa? 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 Vení, vení, sentate un momentico. Si te dieron esa puñera es porque ellos piensan que tú y Berta se pusieron de acuerdo para la fuga de ella. ¿Y tú has sabido algo de ella? No. Nada, hombre. Nada. ¿Nada? ¿Qué pasa? Ni has recibido carta ni nada de ella. ¿Carta? ¿Carta? No te vayas a venir, pero yo me puse a chismosear entre todo ese pocotón de cartas que llega. Y vi ahí como una letra de mujer y yo dije, preciso, este... ¿Cómo se te ocurre que Berta va a escribir y sí se voló? Sí, en eso sí tenés razón, pero cálmate. ¿Y tú qué piensas, eh? Si esa mujer está preñada. Pues a eso es a lo que vengo. ¿Será que puedes cerrar un momento? ¿Cerrá yo, Michuso? ¿Y eso para qué? Hay un contacto que sabe dónde está mi mujer, pero él no quiere que lo vea. Ok. Esa parte la entiendo, pero no entiendo hecha que tiene que ver con cerrar. No, pues que si cierras, esa es la seña que él tiene para saber que yo lo estoy esperando y entonces va a golpear. ¿Y quién es el cristiano? Un miliciano, es un miliciano que sabe dónde está mi mujer y por plata me va a decir dónde está para yo ir por ella. ¿Y cuando la tengáis entre tus brazos, qué piensas hacer tú? No sé, no sé, pero voy a ir a buscarla, la voy a buscarla. Oye, porque a mí se me ocurre. Yo tengo una tía en el valle y esa tía te puede servir para escondela un tiempo. Ajá, mientras pasa todo este miercolero que hay aquí, tú vas por ella. ¡Ah! ¡Ah! No está bien, señor. ¿Por qué se viste? Es que me dio pena. ¿Qué pena de qué? Pues que ya casi amanecí yo ahí todavía. ¡Ah! ¿Qué pena de dar a usted y a mi hermano? ¡Ah! ¡Ah! Ana Belén. Ana Belén, ¿qué pasa? Ana Belén, ¿qué pasa? No podemos seguir haciendo lo que Gacha diga. No más. No más. No más, no más, no más, no más. Ya, ya. Ya, 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 ya. Buenos días. Bueno, ni tan buenos. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gonzalo. Creo que ahora sí hay que conseguir un buen abogado. La niña ya se despertó. No, dale pasito por eso. Le estoy haciendo el tótero. ¿Usted quiere? Bueno, le recibo un poquito. A Ana Belén, ¿qué fue lo que le pasó anoche? Nada. ¿No me va a decir? Es que tuve una pesadilla, ¿no se dio cuenta cómo me desperté? ¿Por qué no me cuenta la pesadilla? Ana Belén. Ana Belén, míreme. Yo estoy aquí para usted. Acuérdese quién soy yo. Ese sueño fue... Fue, Julián. Esas cosas que uno siente que no fue un sueño. Que si usted lo estaba viviendo, que eso fue de verdad. Que eso pasó. ¿Qué pasó? Yo estaba presa. Yo estaba presa en... En esas cárceles que son así como debajo de la tierra. ¿Usted se acuerda en las películas como donde metían a los cristianos allá? En la celda había una rendija por donde yo era pequeña, pero a mí me cabía la mano. Yo la podía meter por ahí. Estaban las llaves, ahí en estico estaban las llaves. Pero yo no era capaz de cogerlas. Yo no era capaz de cogerlas porque sentía miedo. Sentía miedo, sentía pánico. Yo no... No era capaz, ¿sí me entienden? Agarrar las llaves. Sí, de agarrar las llaves. Ni siquiera era que hubiera guardias por ahí, ni que hubiera nadie vigilándome. No había nadie. Yo estaba... Yo estaba sola. Pero no era capaz. Y lo raro era que al mismo tiempo yo estaba sentada afuera, viendo todo. Yo estaba así como en una piedra, sentada. Y yo veía ahí la... Yo veía la celda, y yo veía la mano, y yo veía las llaves, y yo veía todo lo que estaba pasando. Y de pronto era que ya la que estaba ahí adentro no era yo, sino que... Sino que era Paloma. Era Paloma que ya estaba más grande. Y ella tampoco era capaz de alcanzar las llaves. Las tenía ahí pegadas, yo lo veía. No era capaz porque le daba miedo. Ven, Hilda. Salga. Vaya, toma el sol. Vamos, salga. Muévase. La llaman. Pa' eso que llaman los santos óleos, la de la 41. ¿Cómo así? ¿A mí por qué o qué? Ella dijo que la llamaron a usted. ¿No ahí? ¿Le pasa algo? Que de hoy no pasa. Y parece que el último deseo de la hembrita es hablar con usted, belleza. Y pa' Chucho, que un muerto bravo debe ser bien. Y más aquí en este moridero. Mire, ya está dejando herencia. Mire lo que me dejó a mí. Seguro que a usted también le van a dejar algo. Tranquila. ¿Y usted no podía ayudarla? No podía hacer nada. Yo no podía hacer nada. Era... Era como cuando usted... Como cuando usted se sueña que está así. Que está así debajo del agua. Que está debajo del agua y no puede respirar. Y no puede gritar. Y no puede hacer nada. Era esa sensación. Era... Era esa angustia. Y yo le decía, mamita, pero alcáncela. No es sino que usted estire el brazo. Hágale que usted puede. ¿Sabe qué me respondió ella? Que ella como iba a ser capaz de alcanzarla, si yo tampoco había sido capaz porque yo había sentido miedo. Y ahí fue que yo me desperté. Por eso se despertó toda su estado. Por eso es que vivo así toda su estado. Por eso es que siempre tengo esto. Esto. Esto que no me deja en paz. Mire, Julián, ese sueño... Ese sueño es lo que nos está pasando a nosotros. Eso es lo mismo. Nosotros estamos presos y no estamos haciendo nada. ¿Sabe qué va a pasar el día de mañana? Que entonces Paloma va a crecer. Paloma va a crecer y nosotros, ¿qué? Igual. Vamos a dejar que ese tal Rodríguez Gacha haga lo que le dé la gana con ella. Ella no tiene la culpa. ¿O a usted no le parece eso muy triste? Nacer. Llegar a este mundo sin haberlo pedido y aparte de todo, que no lo pidió, llegar acá y llegar preso. Sí, Roxana. El mejor abogado que exista. Bueno, en cuanto lo tengas, me avisas y volamos a Bogotá. Gracias. Roxana nos va a conseguir el mejor abogado que haya. El mejor abogado que existe es este. ¿Qué? ¿Qué? Geir se va a venir a vivir acá. No dame el favor, Cuyano, y usted le dice a todo el mundo eso Para que todo el mundo lo sepa y no vaya a haber problemas Claro ¿Sí? Sí, dime Sí, sí, yo le digo Gracias Roxana Que nuestro amigo, el que nos consigue la licencia de los aviones, tiene orden de captura Y Y averiguó por qué te están investigando Supo que es por la manifestación del otro día Esto se pone acá, es muy simple Oye, ¿y no te hacen falta como los taca, 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 el sonido de las teclas? No, no, hace falta todo Yo honestamente no creo que sea capaz de usar esto Ay, pero sí, es delicioso Mire, si uno se equivoca, es solo hundir esta tecla, delete, y no pasa nada Sí, sí, el problema es que me siento escribiendo como en el aire No, porque todo lo puede grabar en esto ¿Ustedes saben cuántas cuartillas caben aquí? Sí, ¿y ustedes saben cuántas cuartillas se pueden llegar a perder si se pierde esa cosa? Exacto Sí, no, eso sí es verdad Bueno, permiso Arturo Valencia Siga, por favor, siéntese ¿Cómo está? ¿Cómo está? Siga Dele fuerte, dele fuerte Eso está mejor, pero no le de punta No le de punta Vamos a ver, Faredi Bartolo Señor Gonzalo quiere hablar contigo, ahora Gracias Dale No le hagas caso, no le des con el exterior Apoya el pie delante, al lado del balón Y entonces golpeas Santo Al lado del kepc Y entonces Me hagas razón Hasta la zona Adiós Ponte Sometimes Y entonces Hombre, Bartolo. Dispense, patrón, ¿usted me mandó a llamar? El niño Freddy está jugando muy bien fútbol. Lo he estado mirando hoy. Martolo. ¿Usted se da cuenta en el día en el que usted me metió? No, señor, no sé de nada de eso. Abrieron una investigación a Gonzalo por la manifestación de Pacho. Usted de casualidad sabe. ¿Quién es que está organizando esa manifestación? Eso fue el padre de Nancy. Él es el que está detrás de la cuestión. ¿Y usted qué hacía metido allá? Eso ya, yo se lo comenté, patrón. Yo le dije que su mamá me había dicho que fuera hasta allá. Entonces, yo ya, acuérdese. Necesitamos que consigas gente por si Gonzalo tiene que llevar testigos. ¿Gente para qué, cuyano? ¿Cómo hay gente para qué? Gente que testifique que fuiste tú quien organizó la manifestación. Y lo hiciste porque odies a Gonzalo. Qué bueno poder agradecerle directamente. Es muy importante para mí hablar con Arturo. Y yo sé lo peligroso que puede ser Colombia para un periodista. Bueno, digamos que le debemos muchos favores a él, coronel Ramírez. Nos dijo. No, no te vayas. ¿Hay algún problema en que ella se quede? Yo no tengo problema si usted no tiene. No, perfecto. Bueno. ¿Café? Sí. Gracias. La pregunta es muy directa. ¿Qué tan convencido está usted de que los datos de la muerte de Andrew Mitchell sean ciertos? Pero es que yo no tengo ningún resentimiento contra el patrón. ¿Yo por qué tengo que decir eso? Ni yo organizé ninguna manifestación. Es que no entiendo. No creemos que llegue a ser necesario, pero... Preparándote por si acaso. Pero es que no entiendo. No entiendo por lo que... Por lo que tengo yo que... No entiendo. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué pasa, Héctor? El estado trajo el negro guerrillero. Era el tendero del encanto. También me dio la posición de once frente de la guerrilla. Ya quedó ahora al. No cambia el favor y se controla. ¿Cómo se llama el tipo? Vladimir. Bueno, así le dicen. ¿Y usted para qué quiere ese tipo, Héctor? Bueno, es que yo estoy pensando, don Gonzalo, que ya es hora de irnos contra la guerrilla. Esto está poniendo feo. No nos podemos equivocar. Si le quiero poner la mano encima a Gonzalo Rodríguez Gacha, es para que se vaya preso, no para que lo suelten y que quien termine preso sea yo. En realidad, la acusación es muy vaga porque lo único que lo acusan es de estar corrompiendo a la juventud. Sí, pero eso es un delito que no es grave en este país. ¿Y si vamos a visitarlo? ¿Como policías o como paisano, mi coronel? Como policías. El que se tiene que esconder es él, no nosotros. Así que llámese al comandante de ese pueblo y dígale que cuándo nos invita a almorzar. ¿Usted me está hablando en serio, mi coronel? Cuando se trata de darle argumentos al doctor Lara, me pongo muy serio. Así que hágale radar y vamos a conocer a Gonzalo Rodríguez Gacha. ¿Cómo ordeno, mi coronel? Permiso. Me falta una caja. A la fin de esa puntería que nos vamos a romper. Vladimir, ¿cómo es el trabajo que le pedí? Aquí todo en orden, señor. Muy bien. Le manda decir, don Gonzalo, que después de quedar con nosotros. Venga a ver. Quiero que sepa una cosa, Vladimir. Usted sigue en periodo de prueba. Necesitamos sentar un precedente. ¿Presente con quién, señor? Con sus hermanos. Necesitamos saber cuál es la mejor manera. Quitándoles el apoyo de la gente. Porque la gente los quiere mucho, señor. ¿Y eso a cuenta de qué los vienen queriendo? De su discurso de los pobres. El ejército va a veces allá y la... Entonces ellos se aprovechan de eso y se las dan de los buenos de la película. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted sabe, señor. Adoctrinamiento. Por las buenas tarda años. Por las malas tarda una noche. ¿Cuál crees usted que es el mejor punto para empezar? Hay varios. Pero si quiere uno que les duela a todos, Buenos Aires. ¿Y eso qué hay ahí? Buenos Aires es un pueblo que se quiere mucho porque ayudan mucho. Allá está casi todo el pertrecho de lo que se usa para enviar a los llanos y al sur. ¿Y la ley? La ley vive muy asustada allá. Personas sin oveciéndoles que se va a hacer una limpieza del pueblo y corre. Ahí termine con eso. Los veo, señores, los veo. ¡Eh! ¡Rápido! ¡Parecen niñas! ¡Rápido, corriendo! Armemos un evento, una rifa, unas fiestas, un partido de fútbol. No dicen que estamos envenenando a la juventud, a la sociedad. Bueno, armemos algo que el pueblo no olvide. Que tú salgas en la prensa. Tú eres el maestro de ceremonias o juegas de delantero central. No te preocupes por eso, Gonzalo. No, si me preocupo, ¿qué vamos a hacer con las investigaciones? No te preocupes por eso. La verdad, si... si pasa lo peor y no tiene por qué pasar, echamos toda la culpa a Bartolo, vas dos años a la cárcel y... tú le pagas una lotería por cada año que pase ahí. Todo va a estar bien. No, no tiene por qué pasar nada, Gonzalo. Él decía que había capturado al gran capo del narcotráfico en México, pero que cuando lo había entregado a la policía federal y a la DEA, inmediatamente le habían quitado a las esposas, lo habían montado en un Cadillac y lo habían mandado a los Estados Unidos libre. Yo lo conocí. Estaba totalmente aterrorizado. ¿Cómo llegó Andrew a ustedes? Por Cecilia Calero, la procuradora delegada de los derechos humanos. Él se enteró del trabajo que ella estaba haciendo allá en México y él la contactó. ¿Por qué? Porque Andrew decía que en México estaban pasando cosas que nos involucraban gravemente a los colombianos. Y después de eso tuvo que salir corriendo porque... porque lo ubicaron. ¿Quiénes? ¿Ustedes lo sabían? Nunca supimos. Nunca supimos si era la policía, los narcos, la DEA. ¿Usted lo conocía, Andrew? Sí. Yo fui su coach en la academia. ¿Sí saben qué es eso? No. Cuando una promoción se va a graduar, los agentes que ya estamos graduados tenemos que ser coach de uno de los jóvenes. Yo era el coach de Andrew. Yo lo aconsejé y lo acompañé durante sus primeros años de carete. Y desde ahí me di cuenta que él era uno de los mejores agentes que la agencia había podido tener. Cuéntame los detalles de la muerte. ¿Quién se los dio? Eso no se lo puedo decir. Elena, en este momento no está, pero me pidió que fuera hablando con usted, doctor. Por aquí. El problema es que ustedes me citaron para una consulta. Y toda consulta causa honorarios. Sí, sí, claro. Usted no se preocupe por eso. Nosotros lo sabemos. Siéntese, por favor. Gracias. Aquí lo importante es saber si usted quiere representar a mi jefe. ¿Y quién es tu jefe? Mi jefe es quien acusa a mí en esta noticia. Mire, ese equipo es mío. Y como la gente está diciendo por ahí que nosotros queremos corromper a los jóvenes, lo cual no es así, pues queremos tener un acto que de pronto pueda demostrar, pueda darle a entender a la gente que tenemos otras intenciones también. No, pues es que eso es más que suficiente para demostrarlo, don Gonzalo. ¿Y como para cuándo se imagina usted el partido? Este sábado, ¿le parece a usted bien? Ay, don Gonzalo, ¿usted sí cree que se alcancen a vender las boletas? Porque para un clásico se vende fácil, de la noche a la mañana, pero... Mire, lo que pasa es que esto va a ser un espectáculo gratuito. La idea es que todos los jóvenes vayan acompañados de un adulto. Exactamente. Los jóvenes le van a regalar un clásico a sus mayores. Así de clarito, un clásico. Simón, lo último. ¿La providencia del juez que está llevando el caso de los aviones? Sí, doctor, aquí la tengo lista. Es esta. Bueno, este juez encontró méritos suficientes para llamar a indagatoria a Alejandro Farías Rivadeneira. Ese tipo es uno de los principales culpables de inundar este país con aviones autorizados para llevar cocaína. Según he escuchado, el juez es un tipo íntegro, o sea, que le vamos a dar todas las garantías posibles, porque si Alejandro Farías declara lo que tiene que declarar, mucha gente ilustre a este país va a estar en problemas. ¿Y de qué lo acusan? En realidad, de nada, porque todo lo que dice ahí es mentira. Sin embargo, él quiere que un abogado se encargue del asunto. Pero aquí hablan de narcotráfico. Sí, usted sabe cómo es. Ahora está de moda acusar a todo el mundo de narcotraficante para desprestigiarlo. Sí, hay mucho calumniador. ¿Y qué hace tu jefe? Es ganadero. Tiene tierras en Cundinamarca, en los Llanos. Y vacas muy lecheras. ¿Cuándo lo puedo conocer? Bueno, si usted me dice que quiere tomar el caso, yo organizo una entrevista inmediatamente. El asunto es que no se puede apoderar a quien no se conoce. Claro, pero con él es un poquito diferente. Porque si usted me dice que no lo va a apoderar, pues yo no estoy autorizado a presentárselo. Pero si usted no me lo presenta, yo no lo puedo apoderar. ¿Agarro la idea o quiere que empiece a explicárselo otra vez? Una última pregunta. ¿La persona que le hablaba a ustedes de Rio de Janeiro lo hacía de manera personal? Sí, completamente personal. Gracias. ¿Y qué acabó de pasar? No tengo las pruebas, pero te aseguro que la idea está perdiendo a otro de sus hombres. ¿Clara? ¿Se siente mejor? Sí. Siga. Sí. ¿Quiere? Gracias. ¿Y qué? ¿Cómo le va acá adentro? Pues después de esas cárceles de México, pues esto no es tan mal. ¿Usted por qué me acusó, Benilda? Ya le dije, Clara, que a mí me tocó, me tocó. Sí, yo sé, yo sé. ¿No ve que a mí hicieron lo mismo? ¿No ve que fue el malnacido ese del Abril el que me puso droga en mi casa? Droga, Benilda. ¿Usted no sabía, cierto? No. Claro, a usted solamente le dijeron que me acusara. Ellos hicieron el resto. Ya saben la actitud, señores. Señor Ramírez. Señor, buenos días. ¿Cómo está esta gente? Bien, señor. Bueno, hoy van a tener la posibilidad de demostrar para qué son buenos, para qué se les está pagando y para qué están aquí. Vamos a ir a acabar con la plaga. ¿Están listos? ¡Sí, señor! ¡No los oigo! ¡Sí, señor! ¡Más duro! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Páqueme los que nos vamos! ¡Marcar a ART! ¡Vamos, Blight! ¡Rápido, señores! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Marcar a ART! ¡Mudio! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.